¡Suscríbete! 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 ¡Usted se sabe bien bonito! ¡VIO VIO! Pasaje y el cuerpo ha apuntado ¡Uy! 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 No ha sido, no ha sido... Ya está echando mal... Métase, métase Métase, manu Métase, manu Métase, manu Métase, manu Ya que hay culo de ahí Vamo 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 Se ocupan los viejos ya Parese, mi amor, parese, que vamos todavía pañando. Parese, parese, parese. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Parate, parate. Oli, ¿por qué hay en la cola? Parate. Bueno, nosotros gracias a Dios llegamos con todos esos animalitos vivos. Ya estamos aquí, vea, Frigorífico San Martín. Gracias a Dios, todo súper bien. Todo perfecto. Gracias a Dios ya estamos aquí, listos para descargar, que marquen esos animalitos y que nos digan en cual nos estacionamos. Vamos, vamos. 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 Y ya está. 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 Y ya está.